La Radio 247 FM y Latin Music Television presenta Saludos amigos, les habla Sergio Pablo Vargas Ya estamos de vuelta de contrabando A nombre de Autogala, con todo tipo de vehículos a los mejores precios Autogala está en la prolongación 27 de febrero, casi esquina México en Las Caobas Y naturalmente a nombre de Jimmy Electromuebles Ferretería Con todo para su hogar, Jimmy Electromuebles Ferretería Para hacer su casa o su apartamento y después amoblarlo Jimmy Electromuebles Ferretería, prolongación 27 de febrero, casi esquina México en Las Caobas Y también a nombre de Empresas El Primo, a nombre de todos los supermercados El Primo Diseminados en toda la ciudad y la provincia Verona Import, importadora de gomas para todo tipo de vehículos En la carretera Duarte, kilómetro 22 Verona Import, señores Por eso es que los cambios son buenos Y nosotros estamos viviendo los primeros días de un cambio Un cambio de gobierno, un cambio de partido En la dirección del Estado Y yo digo que son buenos Porque yo no sé si ustedes Se han dado cuenta Que en este caso el Colegio Médico Dominicano Dirigido por mi compueblano varonero Waldo Ariel Suero A quien conozco desde nuestra juventud Siempre vivió enfrentado Exigiendo reivindicaciones para su sector, para los médicos Pero de una manera feroz Con el pasado gobierno Vivió enfrentado y con sus razones Sin embargo Ahora con este cambio de gobierno Nos da mucho placer y mucho gusto Ver a Waldo Ariel Suero De una manera patriótica Yo lo llamo así Cooperando con el gobierno Del licenciado Luis Sabinadel Cooperando digo Porque se ha integrado A este gabinete Contra el coronavirus Es un gabinete Que se ha hecho Contra esta pandemia Porque esto es una pandemia Que no conoce Ni de partido Ni de colores Ni de nada Es el país Es nuestra gente Que está en peligro Para nadie es un secreto Que luchando Contra esta enfermedad Han perdido la vida Muchísimos médicos Y que el gobierno El gobierno anterior O los gobiernos anteriores No habían cumplido Con muchas De las reivindicaciones Que se habían comprometido Con el colegio médico Dominicano Hay que decir Que Waldo Ariel Suero Hay mucha gente Que lo ha tildado De necio Pero es que Este joven Este señor Ha luchado Por su sector Nadie le puede quitar Esos méritos A Waldo Ariel Suero Por eso ha sido Elegido en varias oportunidades Como presidente De esa entidad Y yo quiero Darle Mi felicitación Tanto al gobierno Como a Ariel Porque ahora Se han unido Y una cosa Muy importante Es que Ariel No ha ido allí A buscar prebendas Para su colegio Sino a aportar Que es lo más importante Como lo está haciendo El gobierno Con la población Fíjense Que ha puesto De manifiesto Una posición Y es que Ha dicho Que se mantenga El toque de queda O que se aumente Y con eso Estamos de acuerdo Por otra parte Hay que darle Los créditos Al presidente Luis Sabinader Porque ustedes saben Que a raíz Del paso Por el país De la tormenta Laura La ciudad capital Quedó muy afectada En varios sectores Como el de los ríos Los kilómetros Y otros lugares El capotillo La ciénaga Pero también Afectó mucho Algunos campos De nuestro país Fue desastroso Para el campo Y el presidente Luis Sabinader Y su equipo Agropecuario Encabezado Por el ministro De agricultura Tuvieron El valor De ir en auxilio Como es su responsabilidad De ciertos sectores Que fueron afectados Por esta tormenta Fue el caso De Pedernales El presidente Se apareció allí Porque para eso Que están los presidentes Los presidentes No están Para estar Decorando El palacio nacional Los presidentes Están Para ir Donde está el problema Para asistir A los ciudadanos Pero en este caso El campo Que es la fuerza motriz De la alimentación De este país Entonces el presidente Luis Sabinader Estuvo allí Fue a Pedernales A Oviedo Mientras que el ministro De agricultura Fue a otros campos Del sur A auxiliar Aquellos labriegos O aquellos productores Que fueron afectados Esa es la función De un presidente Y de un equipo Agropecuario Cuando pasan estas cosas Porque aquí hemos conocido De gente Que en un aire acondicionado Quieren resolverlo todo Desde un aire No Que tiene que tirarse Ir allí A acompañar a esa gente Allí Fue recibido El presidente Por el alcalde De Oviedo El alcalde De Pedernales Y algunos Productores Y campesinos Que le expusieron Sus problemas E inmediatamente El presidente Dio disposición Para que eso Fuera resuelto Que bueno Que bueno Que es así Señores Esto ha sido Todo por hoy En de contrabando Recordándoles Que les llegamos A nombre de Autogala Con todo tipo De vehículos A los mejores precios En la prolongación 27 de febrero Casi esquina México En las caobas De Jimmy Electromuebles Ferretería En la prolongación 27 de febrero Casi esquina México Al lado de Autogala Y de Empresas El Primo A nombre de Supermercados El Primo En toda la ciudad Y la provincia Además De Verona Import Con todo tipo De gomas Usadas Para su vehículo En el kilómetro 22 De la autopista Duarte Tengan todos Muy buenas tardes O muy buenos días Y será Hasta mañana Donde quiera que te muevas Donde quiera que estés Por aire Mar o tierra La radio 247 FM La mejor música Las principales noticias El mejor contenido En la palma de tus manos La palma de tus manos La radio 247 FM Primera radio Y televisión digital De República Dominicana Suscríbete a nuestro canal De YouTube República Musical República Musical Y descargala gratis En Google Play Y App Store La radio 247 FM Síguenos en todas las redes sociales